Hola chicos, soy Guadal Solano, ya que Solano, this is your warm up, guys, chicos, ese es tu calentamiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alright guys, we count Five, six, seven, basically One, two, three Five, six, seven One, two, three Five, six, seven One, two, three, five, six 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 One, two, three, five, six, seven 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 So it's inside turn, right? For outside turn, I have to make sure bike 5 is facing you guys. So it will be 1, 2, 3, 5. Then it will feel natural for her to go 6, 7. And a little bit easier to get all the way around. Yes, it's outside turn, right? Now with this move, what we're doing here, so let's go from the beginning so we'll get onto there. So we'll do it with the base, right? 1, 2, 3, 5, 6, 7. We do cross parili, it will slide the hand. 1, 2, 3, 5, 6, and 7. Now I'm going to do a second cross parili inside turn. This hand is going to end over the shoulder. 1, 2, and 3, 5, 6, 7. Now my arm is over the shoulder, so I'm going to make a hook to do a second one cross parili. 1, 2, and 3. And I'm going to do outside turn, right? So by 5, she's going to be facing you. 5. And remember, follows a couple of tips for technique. Remember, we're having that V-shaped formation. It doesn't have to be super wide. Bring them in. Remember, whenever you're turning, especially half turns here, you're going to squeeze your heels together to give yourself a little bit more stability, especially since you're going to be wearing high heels. Most of the time. Can you come back before? Yes. So now, remember, at the same time, if you do that, you're going to step up with your right foot. So you're going to hit 5. All right. You know, take advantage of this connection here. I'm going to keep turning outside turns. What's up your right? 6. 6. All right. Switch my weight to my left. Now I'm going to change this hand over here. All right. Now in 7, I'm going to do two things. So by 7, I'm going to put the hands together. She's turning. Before she's facing me, I'm going to throw the arm. And you do the fingers here so she sees the hands. And we're going to keep it in 7. All right. So let's put it together. Slow. 5. 6. Base it first. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. Slow your hands. 5. 6. Second cross. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 7. Hook. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. And then we go to the next part. So one thing I also, we see a lot of our students do incorrectly is the throw of the hand. So can you explain that in a little bit in detail if they're just starting out? How they can really make the hand do what it needs to do? Now, if you never throw arms yet, all right? So something I suggest to do is a normal right throw. So let's say I go here. This is good practice. 2 and 3. I'm going to keep the two hands in the same level. I do a regular turn to the right. 5. 6. And 7. You're going to place this hand over the elbow here. I'm going to keep this hand straight. Now, what I'm going to do is not, I mean, you can throw with this hand on the top. For a style, I would prefer to do with the right hand. So we do this, throw, all right? So it's like you're pulling down or you're pulling kind of in a hook. So you make the hands go around. So down and hook. Hook. All right. And now you ladies, you're going to feel that then you would respond. Yes. So once you feel that, so do it slow. He's going. So you went there like in a C, almost like a C-shaped formation. And he's going to throw the hand and make it follow through. Don't stop it. And look for where he wants you to go. Make sure you really go out with the hand so she can see it. So she will send it. We're looking for her to grab our hand. Yeah. All right. It's not the, I don't want to go smoke because then she's going to think I'm doing like a caricia or something like that. That's right. All right. So again, we count. 5, 6, 7, and 1. 2, 3, and 5. 6, 7, and 1. 2, 3. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. Inside, turn. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. 5, 6, 7, and 1, 2, 3. Awesome. All right. Love it. Okay, chicos. So, vamos a empezar con una combinación. Lo hacemos sencillo. Empezamos con un básico. 1, 2, 3. 5, 6, y 7. Hacemos un dile que no. 1, 2, y 3. Pero lo primero que voy a hacer es deslizar esta mano en su mano en la parte final. 5, 6, y 7. Ahora tengo la conexión con las dos manos. ¿Vale? Aquí voy a hacer otro cruz para mí, pero con una vuelta interior. So, voy a girar hacia adentro. 1, 2, y 3. Y yo voy de adelante en el 5. Ahora, aquí voy a jalar con esta mano y empujar con esta para que se haga el giro. 6, ¿verdad? Y 7, voy a empujar con esta mano y subirla arriba del hombro. 7, ¿verdad? Hago tiempo que piso aquí. En este momento, chicas, el chico te va a poner un poquito de peso. No mucho, guys, pero un poquito de peso en el hombro. Porque queremos hacer un cross parilí o dile que no, este, luego, luego. O sea, lo que voy a hacer aquí es un gancho con el brazo derecho al mismo tiempo que hago los pasos del dile que no. Chicas, ustedes tienen dos opciones. Opcionen una, puedes irse hacia frente en el 1, giran el 2 y adelante en el 3. O giras primero y transfieres tu paso en 1, 2 y 3. Ustedes deciden. Por ahora vamos a hacer la segunda opción. O sea, chicos, le ayudan con esta mano a hacer el hombro. Si ven, no voy a agarrar esta mano solamente aquí. Y voy a hacer esto. 1, 2 y 3. Si ven, todo, este, manejo mi pareja con esta mano. Entonces, a pesar de que tengo esta conexión aquí. Y si estás aquí, incluso si haces esto aquí, no puedes hacer nada. Ya. Porque no hay forma de que ella pueda sentir, este, lo que estás haciendo con esta mano. Tienes que utilizar, este, el hombro al mismo tiempo que mantienes la conexión con la mano. Con esta mano otra, muy gentilmente, doblas la mano para que termine en hammer low, atrás de la espalda baja. Vamos al cross para el 1, 2 y 3. Aquí vamos a hacer una vuelta en el exterior. Va a irse hacia afuera, no hacia adentro. So, la diferencia entre vuelta hacia adentro o vuelta hacia afuera es esta. So, cuando hacen un, este, un dile que no con vuelta, ¿verdad? Si quiero que gire hacia adentro, la voy a ir hacia adelante completamente recta en el 5. Y después la hago girar hacia adentro. 6 y 7. Pero, si quiero que haga una vuelta hacia afuera, en el 5 ella va a estar mirando este muro. ¿Verdad? En el, en la parte anterior ella está mirando hacia este lado. ¿Ok? Pero fíjense esto. Vamos aquí. 1, 2, 3. ¿Verdad? Ahora vamos aquí. 5. Si ven para el 5, está mirándose ya. Cuando ella va hacia adentro en 5, va a estar aquí. ¿Verdad? Pero cuando está hacia afuera en 5, va a estar aquí. Y es una forma natural para que ellas giren hacia afuera. ¿Verdad? So, tengan en cuenta en eso principal cuando hagan esta combinación. ¿Verdad? So, vamos desde el principio. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Somos dile que no para desear la mano derecha. 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. Ahora hacemos otro dile que no. ¿Verdad? Y para terminar con esta mano arriba del hombro, con vuelta interior. O hacia adentro. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Me conecto con el hombro. Ahora hago otro cross para irse hacia el otro lado. 1, 2 y 3. Ahora la voy a girar hacia afuera, jalando mi muerta a la derecha. Al mismo tiempo que me voy atrás en el 5. Pues vean que en el 5 va a estar mirando a los 3. No va a estar mirándose ya porque va hacia afuera. 5, 6, 7. ¿Verdad? Y asegúrense que sus rodillas siempre están un poquito dobladas. 5, 6, 7. ¿Ok? Ahora, para que aprendan ustedes chicos cómo lo que vamos a hacer es un, es un, este, vamos a hacer un lead. O vamos a manejar el brazo de la chica con sus propios brazos. Entonces, algo que pueden hacer para practicar eso, primero la técnica, si nunca han hecho, cuando hacemos viajar el brazo de esta manera y después la queremos el brazo de regreso. ¿Verdad? Algo que pueden hacer es una vuelta a la derecha con las dos manos. De esta manera. 1, 2 y 3. Ahora la giro a la derecha y mi, mi, mi meta es poner los, los brazos cruzados. 2, 5, 6 y 7. Ahora, esta mano la voy a poner arriba del codo. ¿Verdad? Lo que puedo hacer es dos opciones. Una, la puedo hacer esto y tirarlo con la mano de arriba. ¿Verdad? Y después agarrarla. O, a veces por el estilo, yo prefiero hacer una de dos. Jalo hacia abajo o algo como una silueta como de una C invertida. ¿Verdad? Entonces, lo que hago aquí es trato de que esta mano sea la que va a hacer que el brazo se vaya hacia allá. ¿Verdad? Chicas, este, relajen el brazo. No, no lo detengan. Si el chico manda el brazo de aquí y te hace esto aquí así, quiere decir que quiere que lo agarres esta mano. Yo sé que va a ser un poquito raro, pero asegúrense que pongan esta mano aquí arriba y hagan esto aquí así para que ella vaya la mano. Y después, las chicas van a entender que, oh, él quiere que agarre su mano. Si pongo la mano muy pequeña aquí, lo más seguro es que van a pensar que es una caricia. Entonces, no van a entender el mensaje. ¿Verdad? Lo que quiero en la siguiente combinación es que agarre esta mano atrás de mi nuca. ¿Ok? So, hagámoslo sencillo otra vez. Básico. Cinco, seis, siete y uno. Dos, tres, cinco, seis. Cruzamos. Uno, dos, tres. Delisa la mano. Cinco, seis y siete. ¿Verdad? So, cross para el y con una huerta hacia adentro. Uno, dos, tres, cinco, seis y arriba del hombro aquí. Hacemos otro cross para el y, pero ahora la vuelta es hacia afuera. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Vean que para el siete ya tiré el brazo y espero la mano aquí para hacer la siguiente parte. ¿Ok? Otra vez. Cinco, seis, siete. Básico. Uno, dos, tres, cinco, seis. Dile que no, deslice la mano. Dos, tres, cinco, seis, siete. Dile que no otra vez con vuelta. Tres, arriba del hombro. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos y tres. ¿Ok? Yo sé que tal vez sea una, no sé, un movimiento medio raro, pero eso nada más para poner el estilo del movimiento. Esto es todo. ¿Ok? Bueno, para ir a la siguiente parte, lo que hicimos aquí es que trae el siete. Seleccionamos la mano aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es un base. Pero al mismo tiempo, voy a hacer un base. Voy a hacer un hammer lock para la siguiente parte. Así que voy a hacer este parte. Así que aquí. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Para ahora, voy a hacer un full base step si quieres. Para eso, para ti, puedes ir directamente a la mano. Pero para ahora, un base step es más fácil. Ahora, aquí, voy a hacer un dile que sí. Así que esta significa que se va a cruzar en mi lado. Así que voy a ir, voy a ir encima de mi lado. Uno, dos. Pero con esta parte de la turn, la dixtra la turn earlier. Así que esta tan en la mano, tres. Ahora, 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 esto es como un lado de mi lado. We no voy en hacia hacia arriba. Primero, ir con el lado del lado. Así que, cada vez debería ir hacia arriba, lo que sigues se va a depender a el lado. La timbre va a lo que hacer. Entonces, vamos a ir a ir a la mano con el correcto. timing yes for you ladies it might feel especially for you guys yeah be aware that this guy like double turn so it's too many turns so keep your arms up until she finishes the turn until she ends facing you all right so let's do it again from seven five six seven and one two turn on three now with my left hand i'm gonna keep it up the rise go down five heels together now right here i'm gonna start raising these hands so these hands go together you do one last arm six and seven until we end facing each other nice so let's do a game for seven so we do this seven eight one two three five six here we go and one two turn three five six seven yeah so let's go from the top so you see how the word right basic first one two three cross bodily here we go seven one two three slide to the hand six seven cross again two three five six seven one two three ready five six seven seven one two three five six seven all right one very nice all right all right guys so for the next part you see how we end in this part over here right so we're gonna be here in seven all right so en español por favor oh yes en español lo siento so chicos la siguiente parte recuerdan estábamos en esta parte medio rara aquí ahora estamos agarrando aquí teníamos esta mano aquí empezamos un básico y tiran esta mano vamos uno dos y tres cinco seis siete si ustedes quieren hacer un básico pueden hacerlo si no no es lo mismo pero por nada hacemos un básico para que la la transición la transición la transición sea sencilla ahora similar con miento anterior que hicimos cuando quieran hacia afuera en este particular movimiento van a girar en el tres vamos uno dos y tres son chicos asegurarse de que hacen que su pareja gire en tres no en el cinco se va a sentir chicas que van a girar mucho pero es normal pero si el chico te ponen tres en la posición adecuada y mirándose allá ya va a ser más sencillo entonces hagamos otra vez vamos uno dos y tres ahora con esta mano voy a hacerla girando hasta el cinco cinco voy a subir mano derecha hacia arriba y termino en seis y después nos miramos juntos en el siete ok desde el principio para que vean la transición básico uno tres cinco seis siete vamos uno dos tres delicia en la mano cinco seis siete uno dos y tres cinco seis arriba del hombro uno dos tres cinco seis siete uno dos y tres cinco seis siete uno dos y tres uno dos 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 tres delicia en la mano seis siete dile que no vuelta interior tres cinco arriba del hombro uno dos tres cinco seis uno dos tres tira en el brazo cachen dos tres cinco seis siete y vamos uno dos tres tres cinco seis siete cachen dos cinco seis siete ok ok, no preguntas ok, buena no preguntas, ok, bien la siguiente parte we are going for the next part guys, ok, so in final round you're going to have the two hanks here but let's go to this part here so you can see the transition, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 5, 6, 7 So you're going to end with the arms crossed here You're going to do the signal for the double turn Yes So you decide you're going to do double Or double spin or double turn So here I'm going to interject a little bit And I'm going to show you guys some options There are two options that I prefer to do The first option is an option you've already seen In previous lessons And that is the double turn Where you step 1, 2, 3 Because he's going to lead the prep So you're going to know it's a double And then you would simply step and keep going So you would alternate 1, 2, 3, 5, 6, 7 And you would do it that way The other way that I prefer to spend a lot of the time Just depending on style and move Is when he does If you can prep me When he does this prep For me sometimes it's easier To just do a double prep here So I turn my body to the diagonals Okay This is 1 I step in place 2 So do that again 1, 2, 3 So I just turn my body to get myself ready Alright Let's try that again So if I'm going to show it this way It would be 1, 2, 3 And that's how I would prep Now notice here I'm going to show you this way Once I prep And I'm literally just tapping with my feet 1, 2, 3 The next place that I have to go Is over here on 5 So I have to pick up this left foot And go all the way over here on 5 Okay So it would look like this 1, 2, 3 5 Alright Half turn 6 Half turn Back around 7 Okay Let's show that again Again This is a preference But I wanted to make sure I went over the technique At this point in the course So you would have some options As more of an intermediate dancer Okay 5, 6, 7 Double prep 1, 2, 3 5, 6 Would be over here Switch your weight 7 And last time 5, 6, 7 And 1, 2, 3 5, 6, 7 Okay Para las chicas Para las chicas Ustedes tienen dos opciones Opción una es hacer dos vueltas Uno, dos y tres 5 Alright You would go straight around So 1, 2, 3 5, 6, 7 They already know that one Dos vueltas Ahora Otra opción es hacer Speed Double prep O piruetas Yes So con piruetas Ella va a hacer dos preparaciones Lo primero se va adelante Con el pie derecho Hacia la esquina Y vean como Su cuerpo se gira Hacia la derecha En el dos son juntos Y en el tres Es hacia la otra esquina So con prep Mira So hacemos esto Uno, dos Y tres Okay Because remember Tell them Wherever direction We're going to spin Alright We have to actually prep The other way Right So if I'm doing So say that Segúrese que Cada vez que hacemos Una preparación Ya sea vuelto o spin Siempre preparas Preparas al lado opuesto Y al lado La dirección que vas a girar En esa situación Vamos a hacer Un giro hacia la derecha So preparas Hacia la izquierda Uno, dos Tres Alright So then explain Where we have to go next De aquí Su peso está en el pie derecho Van a girar tres cuartos de vuelta Hasta mirándose ya En el cinco So that's three quarters turn Después van a hacer media vuelta Se mueven su pierna derecha hacia atrás Y después hacen una vuelta Hasta mirar a su pareja So explain to them Every time they Go half Halfway They need to make sure To switch weight Ya Cada vez que hacen eso No mantienen El peso en una sola pierna Si no cambian su pierna De una a la otra Sin repetir Ok So otra vez Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y venga atrás Que vas en el uno Ok So con pareja Así está Puede ser de esta manera Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Ok Es tu perfil Es una preferencia Es una preferencia Que ustedes pueden decidir En vueltas Dos vueltas O dos piruetas O dos tiros Ya Ahora Vayamos a esta parte Para que vayamos en la transición Ahora Hacemos el cross primero Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Terminamos de esta manera Con las dos manos Hacemos la señal Para dos vueltas O spin Si ustedes chicas deciden Cuál que van a hacer Vamos aquí Vuelta Dos Y tres Cinco Seis Y siete Y para el siete Lo que voy a hacer Es una Caricia Pero no voy Voy a soltar hasta el último No se voy a hacer siete Voy a estirar esta mano aquí Y vean que esta mano Se va a quedar aquí Voy de aquí Aquí Esto es solamente estilo La voy a soltar Y después voy a hacer La siguiente parte Ok So Hagamos de aquí Para que Hacemos en el otro lado 5 6 7 8 Uno Dos Y tres Cinco Seis Y siete Acabamos de esta manera Hacemos la señal Para doble Con spin Ahora con spin Hacemos uno Dos Y tres Cinco Seis Siete Y después Para terminar Después vamos a la siguiente parte Hacemos esta caricia En el final de la vuelta Ok Una última vez Desde aquí otra vez Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cinco Seis Preparamos Vuelta Uno Dos Tres Cinco Seis Y siete Alright Listos Ok Alright guys So now we go to the next part So the next part Notice that I'm Styling here So I end up with a hang in the back Can you put it in the front? So Alright Let me go this way So here we do a caricia To go in A caress Caress And we stretch the arm Yes And then we go to the other side So we're going from here To here Alright So now So you can see it What's this Alright So I'm gonna do it from here Five Six Seven Eight One Two Three Five Six Seven We're gonna turn One Two Three Five Six And seven And I'm gonna stretch the angle a little bit to the side Alright guys So in the last part So we are here Alright So you put your hand over here I'm gonna connect over here Go the caricia Alright So I'm gonna turn to my left One Two And three Alright Then I'm just gonna turn and catch the hand Alright In close position Five Six It connects And seven Alright And then you go with a basic step One Two Three Five Six Seven So for follows This is a really simple styling But it looks really elegant on the dance floor And it matches his steps as well So when your hand is behind you He's gonna release it Because we're gonna do a basic step to catch He's gonna catch me in close position So your hand is gonna come down for styling on one It's gonna come up on two Alright So this is one Two It's gonna curve over a little bit on three And then it's gonna come down And it's gonna connect With his shoulder Alright So one Two Three Five Six Seven So let's see it In partner work So I'm gonna be Here So it's gonna come It's gonna go to the side Yep Seven Seven And one Two Three And five Six Seven Yeah Very nice And beautiful Five Six Seven 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 Suelto, dos, tres Estaba arriba del hombro Cinco, seis y siete Voy en posición cerrada Para que las chicas puedan hacer un Stalin, dos, tres Cinco, seis, siete Y para las chicas, el estilo Del brazo, todo lo que haya se hace Es subir el brazo, lo pones en el brazo Uno, dos y tres Cinco, seis, siete Se va hacia arriba Y después la posicionan con estilo Arriba del hombro del chico Ahora, hagamos esta parte Hacemos la caricia Y vuelta a la izquierda Uno, dos y tres Suelto, posiciono esta mano Arriba de mi hombro Cinco, seis y siete Y básico Uno, dos, tres Cinco, seis y siete So That's it We're done, you made it Awesome That's everything for today Yeah So you have fun with the move Espero que les haya gustado Chicos y chicas Y nos vemos la próxima vez We'll see you guys next time Bye 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 I'll see you guys next time Bye 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 Gracias por ver el video.